Es que el dolor, yo creo que el emocional me duele más que el físico. Como madre, no, y no voy a mentir, porque en realidad, quieras o no, o sea, me fui a la escuela. Y pues estamos tratando de arreglar nuestros asuntos. Sí soy una mamá que le duele lo que pasa, claro que soy sensible. Sabemos que hace como un año la hija de Alejandra Guzmán salió a decir cosas sobre su familia. Bueno, Alejandra en una entrevista con Patti Chapoy, dice que esta situación la fue emocional y sentimentalmente. Y afirma que es una persona muy sensible. Un día va a volver, sé que algún día va a abrir los ojos y se va a dar cuenta. Sin embargo, la cantante siente que en algún momento las cosas van a mejorar, las cosas van a cambiar. Que Frida después de este proceso se va a dar cuenta de muchas cosas y va a regresar a los brazos de su mamá. Yo siempre tendré mi corazón abierto, existe un hilo que es el cordón ombilical. Alejandra está muy clara de que haya pasado lo que haya pasado, eso no la va a hacer cambiar de opinión. Siempre estará abierta para su hija, pues es su mamá. Cuando una madre tiene un hijo, pase lo que pase, hay algo que no se puede negar y ese amor estará allí. Yo sé quién es y sé que algún día se va a dar cuenta. Por supuesto que la hija de Silvia Pinal conoce perfectamente a su hija, pues fue la que le dio a luz, estuvo muchos años con ella y conoce muy bien a Frida. Por lo que dice que sabe que su hija en cualquier momento va a cambiar de parecer y las cosas serán tal vez hasta mejor que antes. Hay mucha gente que no ve eso, o sea que la utiliza, que le sacan cosas. Pero a pesar de todo está muy segura de que su hija regresará, que volverá a esa amistad de madre a hija, pero entiende pues que los procesos son poco a poco y está dispuesta a esperar a su hija el tiempo que sea necesario. Pero algún día despertará. Yo sé quién es, vino de aquí y está hecha con amor. La cantante afirma que con el amor de una madre así se levanta el mundo entero, nadie puede. Cuando Ale estaba embarazada, era su mejor momento como artista y aunque pudo tomar una decisión muy fuerte, como por ejemplo no tenerla, porque era su momento de gloria, pues decidió dejar todo a un lado y tener a su bebé. Y no le importaba lo que las personas pudieran decir, quiso tener a su hija así fuese padre y madre a la vez, pero afirma que aunque hizo muchos esfuerzos, a la gente como que se le olvida esto. Y solo espera que las cosas pues vuelvan a ser como antes, pero como dije, entiende que todos deben pasar por su proceso. Así que esta es la esperanza que aún guarda la Guzmán, que su única hija regrese a ella. Recordemos que la relación de ellos se acabó después de que Frida en una entrevista señaló a la familia Guzmán. Desde ese momento no ha tenido contacto. En la entrevista Alejandra no mencionó cómo quedó la relación después de que Frida abriera un proceso legal hacia ellos. Solo se expresó cómo se siente estando sin su hija. Muchos esperan que ellas pues vuelvan a reconciliarse y que todo vuelva a ser como antes. Y hasta mejor que antes. Hay que esperar que pase un poco el tiempo para ver si esta situación logra mejorar. Esperemos que así sea. Sin más que decir, si te gustó nuestro video, déjanos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas de nuestro contenido. Te dejaré un enlace con otro de nuestros videos para que estés al día con los famosos. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video.